Arturo para mí pues ha sido y es mi mentor. Él siempre me guía. Desde que me dio la oportunidad de empezar a trabajar aquí siempre me ha enseñado algo nuevo y eso te hace crecer tanto personalmente como profesional. Empecé pues hace cinco años con una beca y después me dieron la oportunidad de quedarme a trabajar. Fue un choque con la realidad porque yo venía de hacer dos másters y el entrar aquí pues fue como empezar a hacer lo que realmente a mí me gustaba. Esta empresa me ha visto crecer, me he autorrealizado aquí. Para mí el equipo de Arturo Álvarez es muy especial. Cada uno cumple una función profesionalmente. Digamos que somos como un puzzle donde cada uno tiene su función pero realmente lo importante es el conjunto final.